Es el año donde yo te contaba el otro día Que es... ¡Ah, me encanta, loco! Me encanta, lo necesito Lo necesito, lo necesito Me es bueno Pero, 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 pero ¿No te distraigas? ¿Sigue con la historia? No, es que loco, ¿cómo no me voy a distraer Si me hacés como el Larry de los enchiflados El Larry ¿Y de dónde viene esto del pelo largo De cantante cumbia, de metal ¿De dónde viene? No, vos sabés que He tenido tres veces el pelo largo en mi vida No es que todo el tiempo Lo tuve a los 14 años Tienes que aprovechar y ya está al ladito de los 50 Pará un poco Y después no, después vais a extrañar este pelo Te aseguro Eso sí, y mis amigos de la infancia Están todos pelados Todos por mi edad Están quedando pelados Qué horror Me estás dejando precioso ¿Cómo haces para tener el cabello tan divino? Me pongo Es una antigua receta En realidad Si es verdad esto de la receta Pero yo ya no lo hago Pero mi madre le ponía al shampoo Le ponía Le ponía Le sigue poniendo a ella Pero yo ya no vivo con eso Le pone al aloe Muele al aloe Esto es verdad Esto es verdad Sí, sí, es verdad Muele aloe ahí Muele aloe como se diga Y lo mete ahí en el shampoo Chiqui 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 Y lo bate Y te deja el pelo Luego como que fueras un príncipe de Persia Desnudo Sí, todo con aceite Sí, todo con aceite Mira, había escuchado Que con la palta Pasa el mismo efecto Ah, mirá Bueno, ella le pone al aloe Ya le pone al aloe Yo aloe vera Aloe vera eso Yo no lo hago ya No te da lata Tienes que le darte ese pelo O sea, ¿cuándo te divoras tú En salir de la ducha? No, ¿sabes lo que me da lata? Dirías vos Peinar Por eso casi que no me lo peinan Pero Pero hay Tanto hay que peinarlo Porque se me hacen unos nudos Que parecen un ovillo de lana Y aquí una Hace otra pregunta Hablando en serio Me gustaría saber ¿Qué opinas sobre el trato Que actualmente tiene Nintendo Con Indies? ¿Y cómo ha evolucionado esto? Bien Me parece que Nintendo Ahora en el momento Tiene un trato con los Indies Excelente O sea Me parece que les da una visibilidad A los Indies Que no le dan ninguna otra compañía Incluso leí por ahí Unas declaraciones muy feas Muy feas Para lo que es la empresa en sí Del presidente de Playstation Para lo que es Sony Playstation Como que a los Indies Ya no le iban a dar tanta atención A Jim Ryan, ¿no? Sí Vos la escuchaste, ¿verdad? No Por eso te pregunto No sé si es Jim Ryan No, el japonés Que es Kinichiro Yoshida ¡Loco! Parece una mamá Me parece como La tía Que vende chicle en el colegio O algo así Estoy excelente, loco Parezco el tío de Valderrama También Parezco, loco No, los Indies Los Indies para mí Perfecto La visibilidad Que le dan Date cuenta Que Nintendo No solo le da visibilidad Este Un poquito más arriba De lo normal Porque los meten En sus directos Sino que hay eventos A la par De los Nintendo Direct O sea El mismo volumen Que son los Indies estos Indie World Claro Le hace un evento Sí, le hace un evento A los Indies Y vaya que los Indies Son importantes Porque lamentablemente Compañías AAA Poco innovan ya Los Indies Son los que más innovan Las ideas más locas Las ves en los Indies Date cuenta El juego del ganso Por ejemplo Lo hace un Indie Y el juego del ganso Que barrió Un montón De otros juegos AAA Le robó el premio A Kojima A ¿Cómo se llama ese? Como Dark Souls Pero japonés El Sekiro No El Sekiro Sí, sí El Sekiro Le ganó a Sekiro Le ganó un montón de juegos A Control El mejor juego del año Increíble ¿Estás loco vos? El Sekiro Ganó el juego del año No, ¿en qué? ¿Cuál premioción? ¿De qué estamos hablando? ¿Los Game Awards? No, esa basura no Pero Ah, pero pensé que Estabas hablando de eso Y yo digo Yo digo Te está equivocando No, no, no Hablemos de premiaciones serias Porque el ganó En The Game Developer Choice Awards Y El otro El DICE Creo que fue en DICE también Sí, sí Es que Como te digo Y esa innovación Vos no la haces Este Con Con un triple A ¿Por qué? Porque está la compañía atrás Con los inversores Y todos que te están diciendo Flaco Este juego tiene que vender Tantas cosas Tantas copias Porque gastamos en él Millones de dólares Entonces las innovaciones Son muy poquitas Los indies son importantes Y termino la pregunta Diciendo que Este Está siendo inteligente Aparte Nintendo No solamente está siendo bueno Está siendo inteligente Todos esos indies Con los que Nintendo Está trabajando Codo a codo Mano a mano Así A la par Son Son compañías De videojuegos Son desarrolladores Que Nintendo En un futuro Va a seguir teniendo Su Estoy quedando muy bonito Va a seguir teniendo Su apoyo ¿Me entendés? O sea Y es importante Que Nintendo Tenga su próxima consola Un Shovel Knight Y que salga primero Para Nintendo Y después para las otras Es importante Todas esas cosas Son importantes Así que bueno Además que Tienen el estigma horrible De que Nintendo No puede oye nada O sea Si no eres japonés Y no eres de Nintendo Nintendo no te mira Exactamente No Y que aparte Ay que lindo Me dejaste los ojos Mighty loco Ay no Estoy precioso Pero me pinté los labios Como que fuera ciego Así nomás